Sabes mejor que nadie, que me fallaste Que lo que promediste, se me ocurrió Sabes a quien te apienta, que me fallaste Aunque nadie te amara, igual que yo Que no estoy de razones, para despegarse Y sin el falco, miedo, me desasperé La calle, el otro mundo, el perdimiento Y me desloja, y un antinverde No hay poca, no hay poca, no hay poca La calle, el otro mundo, el perdimiento Y me desloja, y un antinverde No hay poca, no hay poca Y aunque me pregúntete, ¿qué no te hice? No hay poca, no hay poca No hay poca en un mal que yo creo Piénsame a mí la turma que lo pasé Júgueme una espalda con mi dolor Dejar que hay en otro mundo El que vive en donde siempre se lo vea Una nube con mi memoria mejor de la vida Y acá en el otro mundo El que vive en donde siempre se lo vea Una nube con mi memoria mejor de la vida Y acá en el otro mundo El que vive en donde siempre se lo vea Una nube con mi memoria mejor de la vida Y acá en el otro mundo